A ver, buenas noches. Estoy haciendo este vídeo un poco perruguero porque estoy fuera de mi base. Hoy es jueves santo, no estoy en el Puig, estoy en otro sitio, donde sea, y es un poco urgente que aclare que el último vídeo que hice en el despacho cuando acusaba a tres senadores de Vox de haber hecho la enmienda en el Senado de la excepción del metro y medio de las mascarillas, porque resulta que hoy he comprobado que no, hay una militante de ese partido que me ha informado de que no fue así. Y yo he visto que efectivamente es cierto que no fueron estos señores, sino que fue el Partido Socialista Obrero Español que para eso está y que para eso trabaja. O sea que yo hice unas afirmaciones erróneas y lo tengo que exponer, lo tengo que reconocer. Y entonces pues lo expongo, lo reconozco, pido disculpas incluso, fijaos que chulo. Y nada más. Con esto creo que la cosa queda aclarada. Buenas noches y ya está. Buenas noches y ya está.